¿Qué es lo que se está hablando? No sé, yo creo que también se debe a que hay muchas cosas, ¿no? Yo estoy tranquilo y yo entreno siempre bien, que hablen todo eso yo creo que a mí no me da bola. Sí, mucho, porque yo siempre entreno bien, yo leo mucho a esto, entonces yo por eso siempre intento estar a tope. Los que están al lado mío saben cómo yo actúo, cómo yo pienso y entonces también yo creo que es un poco triste porque todos los que están al lado mío saben yo cómo soy. Sí, entonces que yo entre no siempre a tope, que yo siempre estoy bien, pero bueno yo creo que hay que dejar claro que yo soy un buen jugador y que yo siempre estoy bien.